Nator Esto hay que celebrarlo Gracias Drone médico, si lo necesitáis Recargando escudos Atención, tenemos una nueva parca Aquí hay un G7, aquí hay munición ligera Nueva parca, pronto me tocó, gracias Ya me darás las gracias cuando ganemos, ¿vale? Se ha lanzado un pack de supervivencia Llega un Pack de supervivencia Aquí hay un escudo corporal Nivel 2 Mío De nada, sigamos adelante Aquí hay munición Ligera Muchas gracias Ya me darás las gracias cuando ganemos, ¿vale? Ronda 2 Empieza la cuenta Puede que haya algo bueno ahí Atentos, estoy solicitando un pub de Lifeline Aquí hay una mira Nivel 2 Investiguemos por allí Aquí veo una cámara de botín Me hace falta una llave Aquí hay una R301 Estoy contigo, colega ¡Pardillo! ¡Me lo quedo! Gracias De nada Y ahora, sigamos adelante Haciéndolo salir con un señuelo El anillo está cerca Un minuto más Aquí hay una mira Francotirador Vamos aquí Exploremos por aquí 45 segundos El anillo está aquí delante Recibido Estamos cerca Amenaza avistada Allí hay un enemigo Enemigo avistado Atención, el anillo se está llevando Vale Se ha lanzado un pack de supervivencia Un pack de supervivencia Me encantan estas cosas Allí hay un enemigo Entendido Entendido Blanco detectado Disparando Enemigo eliminado Desencargado Tranquilos Es momento de curar Solo estoy recargando Mis oscuros Amenaza avistada Disparando Disparando Recargando 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 mis escudos Nanada de fragmentación lanzada Me han de los ojos Cargando Me disparan Un minuto para que cierre El anillo está cerca Recargando mis escudos No hay un enemigo Y me están lanzando La tormenta Oye, ¿me están disparando? Se cargue a la nueva parja, que está muy seria No está demasiado lejos, pero daos prisa, colegas He derribado a uno Están disparando Y me están dando Pardillo Estamos cerca, rey Aquí hay un enemigo Voy a curarme Eliminamos al campeón No era tan duro como parecía Tranquilo Recargando escudos Diez segundos, el anillo está aquí delante Aquí hay una R3 Aquí hay munición ligera Aquí hay una Speedfighter Siempre acto detectado Espechable, el anillo se mueve Llega un pack de supervivencia Acabamos con el pelotón Así se hace Solo quedan dos pelotones de malos Amenaza Allí hay una amenaza Aquí tenéis vuestro regalo de cuidado Desplegando un dron médico Abriendo fuego Haciéndolo salir con un señuelo Están disparando Y me están dando Contacto con el enemigo aquí Necesito un poco de ayuda, colegas Aquí hay una mira Franco tirador Hay uno, justo aquí Somos solo tuyo Me disparan, colegas Ah, esto no pinta bien Colegas Te han arribado Esta ha sido una lucha práctica Veremos una lucha muy buena Gracias por ver el video Gracias por ver el video Prestad atención Y quizá aprendáis algo No puedo parar Y no voy a hacerlo La atracción del caos es inexorable Yo la acepto con los brazos abiertos Aquí tenéis a vuestro campeón Por allí parece divertido Pito, 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 gol, gol, gol Vamos ahí Me siento más vivo cuando me precipito hacia la muerte Más rápido Ah, variable independiente añadida Más rápido He detectado un sujeto aquí mismo Me disparan Necesito un arma Disparando Recargando Colocando a trombo de gato Atención, me están disparando Recargando Destregando esto Recuerda El rápido, más más Cierco, ayuda Granada de tránsito He derribado a un enemigo Atención, me están disparando Me están disparando Detengo, escudo activado Curando Es momento de curarnos Colocando una variable indefinite Recargando Cortando trombo de gas Gracias De nada, sigamos adelante Déjalo Recargando escudos Inemigo avistado Están disparando Subjeto detectado Recargando Recargando Solo estoy recargando Mis escudos Desplegando un dron médico Anillo cerca Un minuto para que se cierre Un minuto para que se cierre ¿Me están disparando? Un minuto para que se cierre Atención, me están disparando Disparando 45 segundos Hasta que se cierre el anillo Colegas Cuentos en un minuto para que se cierre Hasta que se cierre el anillo El anillo está a la vuelta de la esquina Quedan 10 Veo enemigos allí Recargando Muy bien, nos encargamos de todo el pelotón Debo confesarlo, disfruté de esa eliminación Aquí hay un Spitfire Cargando escudos ¡Vamos, vamos! Esos packs de supervivencia Seguramente aumenten nuestra probabilidad de victoria Aquí tengo un cargador de energía ampliado ¡Miguel 3! Vale Aquí hay un cargador ligero ampliado ¡Curando! Ah, esto me harta demasiado Deberíamos investigar aquí mismo Retiro los... Aquí hay una torre de salto ¡Saljut! ¡Este! ¡Ah! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Lanzando plat... ¡Suscríbete! Atención. Han eliminado a la parca. Variable independiente añadida. Se ha proclamado una nueva parca. Aquí hay un estabilizador de cañón. Nivel 2. Trampa de gas desplegada. Me han visto. Me disparan. No se ha proclamado por esta gracia. ¡Me han derivado! Venga, un consejo. Sería más difícil matarte si no fueras tan... aburrido. He avistado a uno. He avistado a uno. Aquí hay un cerrojo para escopeta. Nivel 2. Atención. Anillo en movimiento. Atención. Lanzando pack de supervivencia. Atención. No hay nada más defunding. Vamos a la troca. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Me están disparando! Derribé a un enemigo. Nuestros enemigos han perecido. Pelotón eliminado. Soy la parca, una humilde servidora de los dioses. Un segundo. Me estoy curando. Tu hora aún no ha llegado. Gracias. No lo hiciste tan mal. La verdad. Desplegando un gran médico. Aquí hay un botiquín para quien lo necesite. Estoy curándome las heridas. Aquí hay munición de escopeta. El anillo está cerca. El tiempo nos sonríe. Encontré... He encontrado un... Aquí hay munición de energía. Aquí hay un escudo corporal. Aquí hay un escudo corporal. Franco tirado. No. Eso me irá bien. No te apoya nadie. Qué pena. 30 segundos. El anillo está cerca. Aquí hay una granada de termita. Aquí hay una granada de termita. Aquí hay una pila para escudo. Atención. El anillo se mueve. Recargando mis escudos. Gracias. Muchas gracias. Exploremos por aquí. Se ha lanzado un pacte de supervivencia. Llega un pacte de supervivencia. He encontrado un cargador de energía ampliado. Nivel 2. Aquí hay munición. He encontrado... No hay de qué. Aquí hay una culata de francotirador. Aquí hay una devotion. Gracias. Campeón eliminado. Campeón eliminado y olvidado. He encontrado un cargador de energía ampliado. Nivel 1. Aquí hay un escudo corporal. Nivel 2. Mío. Muchas gracias. No hice qué. Aquí hay una pila. Corto alcance. Poniendo una cámara en el aire. Hay un escudo corporal. Nivel 2. Gracias. Aquí hay una R301. Cuidado con la nueva parca. Ronda 2. Empieza la cuenta atrás del anillo. Aquí hay una mira. Corto alcance. Poniendo una cámara en el aire. Poniendo una cámara en el aire. Poniendo una cámara en el aire. Aquí tenéis vuestros regalos. Aquí tenéis vuestros regalos de cumpleaños. Aquí hay munición ligera. Aquí hay munición ligera. Olvídalo. Haré volver al dron. Lo necesito. Me disparan. Aquí hay un enemigo. Lanzando granada de termita. Marche. Queda un minuto. En la 19. May God. El avril. oder. Perfecto. Sorpresa. Espero no haberte asustado. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Venga, tenemos trabajo que hacer. Aquí tenéis a vuestro campeón. Toda decisión cuenta. ¡Aterricemos aquí! ¡Aterricemos! ¡Están disparando! Primera sangre. ¡Aterricemos! ¡Aterricemos! Mirad el mapa, estamos demasiado dispersados. Buen trabajo. Estamos dentro del siguiente anillo. ¡Atención! No te lo mirabas, ¿verdad? No pasa nada. Nadie se... Aquí hay una culata estándar. Nivel 1, ayuda a mantener el blanco centrado. ¡Atención! 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 Acerca, contactando con el enemigo. 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 Aquí hay un escudo corporal. Aquí hay una EVA. Nivel 2. Necesitas uno si no lo tienes. Aquí hay un mellonzo. Aquí hay munición de energía. Aquí hay munición de escope... Aquí hay un cargador de energía ampliado. Nivel 1. Quedan 60 segundos. El anillo está muy cerca. Aquí hay un escudo corporal. Nivel 2. Lo necesito. Muchas gracias. Aquí hay una P-2020. Muchas gracias. De nada. Aquí hay un cargador de energía ampliado. Nivel 2. Aquí hay una mochila. Aquí hay una mochila. Corto alcance. Atención. Lanzando pack de supervivencia. Atentos arriba. Aquí hay munición de supervivencia. Aquí hay una mira. Corto alcance. Campeón eliminado. Campeón eliminado. Creo quebramos una nueva parca. Según el mapa, puede que haya algo bueno por aquí. Hay una nueva parca. Cuidado. Aquí hay un Kid Fenix. Aquí hay un casco. Nivel dos. Aquí hay un pacto de supervivencia. Gracias. ¿No hay de qué? ¿No hay de qué? Vayamos por aquí. Olvídalo. Aquí hay munición de escopeta. Aquí hay un amigo. Corto alcance. La barca ha sido eliminada. Exploremos por aquí. No importa. Aquí hay un G7 Scout. Aquí hay una mira. Franco tirador. Se ha proclamado una nueva batalla. Muchas gracias. Aquí hay una mochila. Nivel dos. No hay de qué. Aquí hay un escudo corporal. Nivel tres. Venga, cumpla el espacio con el antena al bajar. Gracias por viajar con nosotros. Gracias. Muchas gracias. Aquí hay munición pesada. Aquí hay un Lombo. Aquí tenéis. El tren está aquí delante. Recibido. Un minuto. Aquí hay un escudo de... Aquí hay un escudo de... Aquí hay un cerrojo para escopeta. Nivel tres. Busquemos una posición ahí. Vale. 45 segundos. El anillo está cerca. Cuidado. Ellos podrían estar vigilándonos. Aquí hay una mira. Corto. Aquí hay munición de escopeta. Aquí hay una peacekeeper. El anillo no está lejos. Aquí hay una mira. Corto alcance. No estamos lejos del anillo. Quedan diez. Aquí hay un casco. Nivel dos. Para los disparos a la cabeza. Se ha batido un bot de carga. Aquí hay una mejora de arma. Punta de martillo. Ya empezó. El anillo se mueve. Aquí hay una mochila. Nivel tres. Aquí hay una mejora de arma. Atención. Lanzando pactos de supervivencia. Cuando acabemos, la fiesta durará toda la noche. Ahí veo a un enemigo. Ahí arriba hay un transporte. Recibido. Lo tengo. Disparando. Desplegando un par de ojos extra. Avanzando. Me han visto. Objetivo detectado. Avanzando. Me han visto. Me saltan. De vuelta. Me desconecté del dron. Voy a reiniciarlos. Allí veo a un enemigo. Recargando mis escudos. Atención. Arquillería sobre el blanco. Disparando. Recuperaré mi dron. No. 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 Me descargando. No. Me descargando. Están levantando. Me he llevado a un objetivo. Me descargando. Me descargando. Me descargando. ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 con amenaza estoy solicitando un pack de lifeline lanzando granada amenaza peligro cerca disparando estoy recibiendo daños peligro cerca un minuto para que se cierre disparando mis escudos disparando recargando enemigo eliminado anillo a la vuelta de la esquina tengo un objetivo cerca recibido 30 el anillo está cerca tengo que recuperarme son los campeones de Apex un minuto para que se acercie en la parte de la esquina en la parte de la esquina de Apex La muerte ha hecho El ignorante La inteligencia nos llevará a la salvación Sin piedad he listo para aniquilar ¡Vamos allá! Estoy lista Despachemos esto Este es vuestro campeón ¡Suscríbete al canal!